Es un día de mucha alegría. La verdad es que estamos contentos desde la Consejería porque en la legislatura pasada, con la crisis económica, no pudimos hacer ninguna obra nueva y tampoco pudimos abordar obras de calado en nuestros centros, en nuestros colegios e institutos. Y en esta legislatura estamos con bastantes obras nuevas. Aquí en Burgos tenemos el colegio de Villimar, el Marceliano Santa María, que estamos ahora mismo en la fase en la que se ha presentado la licitación del proyecto. Eso dará luego paso a la licitación de la obra. En fin, sigue su curso. Va a haber un nuevo colegio en esa zona de la ciudad que realmente necesita un colegio nuevo. Pero tenemos aquí en Antonio Machado esta ampliación, que es una obra de cierto calado, nada menos que casi dos millones de euros. Una obra que pensamos que esté terminada en el plazo de un año. También esta es una zona de la ciudad con presión, con demanda. Necesitamos poder ofrecerles unas instalaciones adecuadas. Como sabéis, también en todos los lugares, todos los colegios de la comunidad en los que planteamos obra nueva o ampliaciones importantes, también estamos animando al claustro de profesores a que no solamente haya una renovación del continente, sino también de los contenidos y poder incluir a los centros en los colegios, que se llamamos BITS, bilingües, inclusivos, tecnológicos, que haya una renovación a fondo del colegio. Así que, bueno, por todos estos motivos estamos muy contentos. La directora del colegio también nos puede decir algunas cosas de este centro que funciona magníficamente bien. Es un placer estar aquí, Ana María, es un centro que funciona sensacionalmente bien, la formación, la convivencia, en fin, el trabajo de los profesionales. Gracias.